Dice que aquello en lo que perseveramos no es que se convierta, no es que cambie la esencia de aquello en lo que perseveramos, sino que nuestra capacidad hace que podamos desarrollar esa característica que más queremos. Por otro lado, también hablábamos acerca de la perfección. El Señor no nos hubiera invitado, así como lo hizo en el Nuevo Testamento, tanto como en el libro de Mormón, a ser perfectos como Él o como su Padre que está en los cielos también es perfecto, si Él no supiera que nosotros pudiéramos desarrollar también nuestros talentos todavía más y aún contribuir. A mí me parece que conforme vayamos contribuyendo con este servicio, con nuestro servicio, que a veces tenemos que acomodar con los tiempos de todo mundo, me parece que es un gran sentimiento de retribución, que nos sentimos llenos de que hemos podido compartir algo con los hijos de Dios. Creo que es una gota más que se puede agregar a nuestra lámpara. Si recordamos la parábola de las diez vírgenes, aquellas que estaban ya listas y preparadas fue porque tenían suficiente aceite en su lámpara. Que ojalá todos podamos llenar nuestras lámparas con aquellos esfuerzos, bendiciones, contribuciones que nos harán más felices de poder ayudar en la causa del Maestro. Sé que esta es la iglesia de Dios, sé que estos programas son grandiosos, son inspirados para poder bendecir las vidas de aquellos que participan no solamente como estudiantes, pero también como contribuidores o instructores y sé que esta es la gran obra del Maestro, que podamos ser todos bendecidos. Comparto esto diciendo que Dios el Padre vive y Jesucristo es su Hijo y lo hago en el nombre del Sábado de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Yo estoy segura que usted, hermano Mejía, como la hermana Tejeda, saben el amor tan grande que tengo por ustedes y en verdad aprecio mucho lo que han compartido. Y darnos cuenta, verdad, que es importante poder hacer esas pequeñas cosas que a veces nos solicitan y entonces ya después somos grandemente bendecidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dice la escritura, en cuanto lo hiciste, está uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí lo hicisteis. Y yo quiero dar testimonio de esto, ¿verdad? Nosotros ahorita que estamos como misioneros nos damos cuenta cuántas personas, tanto miembros como no miembros, están teniendo esta necesidad, ¿verdad? De querer aprender el idioma. Entonces, esto no fuera posible, hermanos, si no fuera por ustedes. Y yo solamente quiero expresar, hermanos, que de los poquitos que estamos ahorita aquí y que algunos, pues, dijeron que no podían estar porque esto es a nivel distrito, Yo quiero expresarles, especialmente a ustedes, porque de alguna manera están formando este distrito, ¿no? Cada mañana al orar y cuando tenemos tanta necesidad de instructores extraordinarios, yo siempre le digo, Padre Celestial, tengo la certeza de que tú sabes quiénes pueden apoyar. No sé quiénes son, tú eres el único que lo sabes y tú ayúdame. Ayúdame a saber a quién debo hablar, a quién debo recurrir para que me proponga o si conocen a alguien que en el momento que yo les esté hablando, venga a su mente y yo poder contactarles. Y bueno, pues ha sido muy grato, hermanos. En esta ocasión, hermanos, en esta capacitación, nosotros propusimos al hermano Vigueras, que es el director del Departamento de Educación a nivel de área, poder hablar de cómo prepararnos antes y después de las clases. Y bueno, cada capacitación vamos a tener un enfoque especial y tenemos a nuestros queridos hermanos Arredondo. La primera parte va a estar a cargo de la hermana Alicia Arredondo y el aspecto que ella va a ver es la organización trimestral, porque pues en algunos será por tres meses, en otros será por seis meses, pero aún así el poder organizarnos. La segunda parte está a cargo de nuestro querido hermano Jesús Arredondo y su tema será creciendo espiritualmente hacia el éxito. Y bueno, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, si ustedes quieren hacerlas aquí a través del chat o al final, en el momento que ustedes gusten hacerlo, podremos contestar. Y entonces el tiempo es para nuestros hermanos Arredondo. Adelante, hermanos. Gracias. Gracias, hermana. Hermano Arredondo, ¿puede poner la presentación, por favor? Ok, mientras me presento. Pues yo soy la hermana Alicia Avalos de Arredondo. Mi esposo y yo somos misioneros Padway. Es reciente. Somos instructores de English Connect y estamos invitados en el comité de English Connect. Nosotros hace, como en el 2014, nosotros en el año 2014, mi esposo y yo nos enrolamos en el programa de Padway. Y después continuamos una educación en BYU. Mi esposo en abril graduó de su bachelor's degree. Yo gradué de mi associate's degree. Y el próximo año yo termino mi bachelor's degree en BYU. Tenemos tres hijos. Vivimos en la ciudad de Monterrey. El hecho de haber experimentado Padway y BYU nos ha ayudado mucho a amar los programas de la iglesia, a vivirlos y a creer en los programas de la iglesia. Hemos vivido las bendiciones que estos programas traen y nos entusiasma mucho prestar servicio en estos programas para que otras personas también puedan tener estas bendiciones. Cuando a nosotros nos tocó entrar a Padway hace como ocho años, si sabías inglés, entrabas. Si no, no entrabas. Entonces muchas personas se quedaban fuera de Padway. Y pues más distantes se hacía una oportunidad de estudiar en línea en BYU. Entonces los programas de English Connect pueden ayudarles, el 1 y el 2 y el 3, pueden ayudarles a entrar a Padway y alcanzar BYU y alcanzar una educación. Entonces para nosotros la visión de English Connect es muy amplia. No solamente es a lo mejor mejorar oportunidades de empleo, sino es también poder alcanzar Padway y BYU. Como misioneros de Padway queremos animarles a instructores a que, bueno, una, puedan considerar Padway en sus vidas, dos, puedan ayudar a sus estudiantes a animarles a que este programa tiene una perspectiva más allá de solo el English Connect. Pueden acceder a Padway, pueden acceder a BYU y tener mayores oportunidades. Entonces queremos que, queremos invitarles a que siempre les animen a cómo este programa es un caminito inspirado. Y es con el fin de apoyarles en una área de autosuficiencia que es la parte de educación. Entonces voy a poner un videíto, son muy chiquititos. Me voy a ir más, este, voy a, estos videos generalizan lo que es el programa para los instructores que están apenas llegando. Yo ya los voy a activar. Pues es que no lo tengo yo. El video de English Connect. Sí, ya, ya lo estoy activando. ¿Necesitas aprender inglés? Acompáñame a conocer más sobre English Connect. ¿Qué es English Connect? English Connect es un programa de aprendizaje de inglés de tres niveles. Ofrecido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Su objetivo es ayudarte a adquirir la habilidad de hablar inglés en un ambiente de hermandad y fe. A diferencia de los métodos tradicionales, English Connect se enfoca en desarrollar la habilidad oral e invita a los alumnos a hacerse responsables de su propio aprendizaje. ¿Cómo me inscribo? Lo voy a pausar. Porque viene el proceso de inscripción. Entonces, lo importante era lo primero que era y cómo funciona más o menos. Pero te dejo el tiempo. Gracias. Ok, pues English Connect es un programa, yo lo veo así, es un programa donde nosotros aprendemos a conectar lo espiritual con lo temporal. No es uno sin el otro. Y algo muy interesante de este programa es que es conversacional. Otro punto interesante es que el programa es de autoaprendizaje. Es algo que el alumno va a llevar a su propio ritmo y que depende mucho del trabajo que el alumno haga en casa. Una parte activa, una parte activa para aprender un idioma es conversar y este programa lo ofrece. Algunas veces entramos en conflicto porque a lo mejor estábamos acostumbrados a cierto método. Yo en mis tiempos aprendí en una academia de inglés muy famosa y era muy diferente el método. Pero lo que a mí, y sí se aprendía algo de inglés, sí tenía suficiente inglés. Sin embargo, lo que a mí me dio repunte en inglés fue vivirlo, que fue cuando yo entré a Padway. Ahí fue donde yo comprendí que un inglés se vive. Y cuando lo vivimos es cuando vemos los frutos de ese aprendizaje en el inglés. Y este programa, al ser autodirigido, al estudiarse en casa, hacer esfuerzos en casa y llegar a conversar lo que estudiaste en casa, definitivamente ayuda al alumno a que se vaya soltando, a que se vaya soltando en el idioma inglés. Entonces, probablemente algunos instructores son muy buenos en el idioma. Incluso tienen años y años y años en la ausencia del inglés y tienen realmente una gran experiencia en el idioma. Sin embargo, esta experiencia es muy útil para este programa. Pero lo único que queremos es que sigan la dinámica del programa y la esencia del programa. Y que tal vez la experiencia personal que ustedes tienen pueda ser recomendada a sus estudiantes, pero como recursos extras, que sea como recursos extras, que toda esta experiencia y todos estos recursos que ustedes a lo mejor conocen, no sustituyan, por favor, el programa ni la dinámica de la clase. Confiemos en este programa y en esta dinámica. Y toda la experiencia que usted tenga y todos los recursos y todo lo que se vaya encontrando, que usted sepa que ayuda, tenga la confianza de compartirlo a sus alumnos, pero que esto lo puedan estudiar en casa, para que esto no sustituya la clase. Algo que a mí me ha funcionado como instructora es que más o menos una semana antes las misioneras me entregan la información del grupo, la base de datos. Esa base de datos, yo, también las hermanas ayudan a hacer los grupitos de WhatsApp. Algunos hermanos en la inscripción se enlazan al grupo, pero algunos no lo ven, no ven el enlace y no se meten al grupo. Entonces, a uno le toca acotejar esa información de los que ya entraron al grupo y de los que faltan para poderlos agregar manualmente, porque si no, no se van a enterar. Es importante que con tiempo el grupo esté hecho, porque para poderles decir cuándo vamos a iniciar las clases, cuál va a ser la liga Zoom, si lo vamos a hacer por Zoom, y cuáles son las indicaciones, porque los alumnos pues no conocen el programa. Algo que a mí me ha ayudado es que yo grabo dos videos en YouTube. De hecho, les voy a pasar una lista de todos los videos que he hecho para que ustedes puedan verlo y darse alguna idea. Si estos videos les sirven, pues a los alumnos adelante. Si ustedes quieren hacer los propios, excelente. Yo grabo dos videos. Un video lo grabo como una presentación personal. Les hablo pues quién soy, qué hago, cuáles son mis hobbies, dónde vivo y cosas personales. El segundo video lo grabo, se llama ¿Cómo funciona English Connect? En ese video yo les presento la página de English Connect y yo les presento la parte que ellos tienen que trabajar en casa y yo les presento cuál es la parte que nosotros vamos a ver en clase, que es la parte del instructor. Ok, en el video yo presento esta página. Les digo a dónde hay que ir, que es aquí en Learners Resources. Y me carga esta página y ya depende si están en el nivel uno o si están en el nivel dos. En este caso yo estuve dando el nivel dos, entonces yo les indico que pues nos vamos al nivel dos. Les explico que todo va por unidades. Y que cada unidad tiene unas evaluaciones, unos pre-tests. Que es importante que antes de iniciar el curso hagan el pre-tests para que puedan evaluarse porque al final evaluarse es una manera de ver su progreso. Les explico que estos links es un trabajo personal en casa y que todo lo que diga Conversation Practice va a ser la lección que vamos a ver en Zoom, que es la que nosotros como instructores vamos a dar. que es un repaso de todo lo anterior. Entonces esta es la parte que nosotros damos. Antes de empezar la clase nosotros hacemos una oración. En el video preparatorio yo les digo que se va a hablar, que se va a decir la oración y yo previamente les mando el cuadrito de la oración y yo les mando un audio para que conozcan la pronunciación. Y yo les pido que lo practiquen porque se les va a pedir orar en la primera sesión. Bueno, yo sí soy muy directa con el inglés en la primera sesión, por eso les preparo una semana antes. Entonces una semana antes yo les estoy diciendo, es esto del programa, tienen que estudiar en la primera semana, en la primera lección ustedes ya debieron haber repasado su primera sesión para que los alumnos no me lleguen en blanco, porque yo la primera sesión yo empiezo con la clase. Y también empezamos con un himno, así como nosotros cantamos ahorita en un himno, que ya venía la letra, al principio yo escojo himnos muy sencillos y que tengan la letra para que ellos puedan cantarle. Yo lo publico en el chat de alumnos para decirles, este es el himno con el que vamos a estar iniciando las clases, por lo menos un mes para que se familiaricen. Y ya después yo voy cambiando los himnos, entonces damos toda la clase, damos la clase, por ejemplo, vamos directo al vocabulario, lo leemos, no me pongo a traducir, si ellos no tienen dudas no lo traduzco porque se supone que ellos lo estudiaron, pero si ya me preguntan qué es esto, si puedo describirlo en inglés lo hago, si no, pues ya les digo en español. Lo mejor es que hablemos inglés toda la, lo más que podamos, lo más que podamos. A veces pues es necesario, ya se me atoraron, pues lo explico en español, pero lo más que podamos, hagámoslo en inglés. Es importante invitar a los alumnos a hacer estas conversaciones, no importa qué tan mal pronuncien, lo que pronuncien bien, hágale sentir bien. Si pronunció mal algo, o sea, primero dígale, oh, hiciste muy buen trabajo, sin embargo, te voy a dar un review. Esta palabra se dice de esta manera y esta palabra se dice de esta manera. Cuando ellos leen, yo detecto dónde se están equivocando mucho. Cuando es una pronunciación muy, muy lejana, la recuerde y ya les digo, nada más esta palabra se pronuncia de esta manera, pero hiciste muy buen trabajo. Trato de que la clase tenga un ambiente respetuoso, que no se sientan avergonzados de cometer errores y que si tienen aciertos, yo trato de halagarles y de festejarles y de seguirles animando a que sigan teniendo esos logros. Si se equivocan o se hacen algo chistoso, no, no, pues no, no hay que reírse porque se pueden sentir mal. Entonces nadie puede burlarse, ni instructores, ni los alumnos. Debe de haber fomentarse un ambiente de respeto en con los alumnos. Y bueno, pues cuando llegamos a este tipo de prácticas, yo uso mucho lo que se llama, la plumita que está en, si se ve en pantalla esta herramienta que trae, que trae la plumita para poder escribir. Es una plumita que está en la herramienta de Zoom. Entonces yo esto lo utilizo para poder hacer las anotaciones en este tipo de ejercicios. Busque, los alumnos por sí solos no se les da mucho el participar, entonces yo les digo, hagan de cuenta, hermano Maximiliano, me puede ayudar con la oración 1 y así directo, porque si no, ahí me dejan y no participan. Entonces yo les digo directamente, hermano Julenito, por favor, me puede ayudar con esta. Entonces ya saben que yo les voy a decir así a quien caiga. Entonces uso esa herramienta para poder hacer esto. Aquí siempre te va a marcar un tiempo, 5 minutos, siempre 5 minutos, por ejemplo, te lo va a marcar. En Zoom hay una, hay una herramienta, hay una manera de programar el tiempo, eso lo facilita mucho. Cuando uno hace los break rooms, eso facilita mucho. Entonces, antes de mandarles, pues yo les explico cómo va a ser la actividad y a lo mejor el primer ejercicio, les doy un ejemplo, ya no teniendo dudas, ya los mando a los rooms por 5 minutos, los mando de 2 en 2 para que puedan hablar. Y luego ya cuando regresan, pues sí les pregunto cómo les fue, si tuvieron dudas o no. Estas actividades de 10, 15 minutos, yo generalmente yo nada más les doy 10 minutos, porque yo sé que cuando vuelvan van a regresar con dudas, entonces ahí ya uso estos 5 minutos. Y ya no me come el tiempo, al menos es algo que a mí me ha ayudado mucho a respetar los tiempos. Y cada vez que regresan de los rooms, yo les pregunto cómo les fue, qué dudas tuvieron. A ver, platícame cómo hicieron la, no sé, hermano Maximiliano, ¿con quién le tocó? Con hermano José Luis. Ok, platíquenme por favor la dinámica, cómo lo platicaron, cómo lo hicieron. Cuando son muchos no da tiempo a todos, es al azar. Cuando son poquitos, pues ya, ya quedan más, ya hay más tiempo. Y así sucesivamente. Y la parte más importante es cuando llegamos a Ghostbill Conversation, que es la parte que le toca al hermano Redondo. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho es que yo tengo un calendario con las clases. Y entonces yo pongo día tal, lección uno, día tal, lección dos, porque yo tengo dos clases por semana. Entonces, es muy fácil que se te olvide en qué clase vas. Porque sobre todo si hemos repetido los cursos, es muy fácil que se nos olvide. Y también los alumnos se despistan. Entonces, es muy importante que tengamos un calendario con las lecciones para podernos guiar. El momento que nosotros hacemos el calendario, informamos a nuestra misionera, la hermana Laura, cuándo se está proyectando nuestra fecha de finalización de curso. Yo empecé el 6 de julio y el 28 de septiembre ya terminó mi curso. Y desde hace tiempo se lo dije. El 28 de septiembre yo termino mi curso. También sirve para que no sabemos que cada falta que tengamos, cada cancelación, ahí vamos a ver qué tanto nos está retrasando la fecha de finalización de curso. Ahí nos vamos a dar cuenta cuando lo anotamos. Entonces, afortunadamente no se me ha dado mucho lo de la cancelación. Se han podido terminar en tiempo. Y en tres meses exactamente terminamos nuestros cursos. Entonces, mi recomendación es que se interesen por el bienestar de los alumnos. Sean anticipados. Se les dé la información que necesitan. Y tengamos altas expectativas en ellos. Y que ellos sepan el potencial que ellos tienen. A una inquietud muy común es que dicen, es que no hablan inglés, es que no hablan inglés. Bueno, si no estudian los hermanitos no van a poder hablar inglés. Eso es algo que ellos deben de comprender. Y nosotros debemos de mantener la firmeza de la dinámica de la clase. Que es venir a platicar en inglés. Y al final, pues yo he visto los milagros en estos hermanos que han estudiado en casa. Y que se han esforzado mucho. Y son los que terminan el curso. Y son los que al final terminan hablando muchísimo más de cómo empezaron el curso. Entonces, vamos a pasar el tiempo al hermano, al aldera Redondo. Bueno, no sé si la hermana Arias quiere decir algo. No, no, no. Muy bien. Sí, si vienen algunas cuestiones. Mientras te escucho hablar, Alicia, muchísimas gracias. Gracias. Este, hermano, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario con el tema que acaba de tocar la hermanita Redondo. Hermano Mejía, ¿tiene algo? Sí, solamente, gracias, hermana. Una pregunta respecto de la página que nos mostró hermana Redondo. Me gustaría también, si les pudiera compartir, no sé, el link. No, no la plataforma, pero más bien la página de donde usted mostró unos videos al principio. Está apagado su micrófono. Yo esos los puedo proporcionar. Los primeros videos. Ah, ya, sí, es cierto. Fue el de la redonda. Sí, sí, es cierto. Los links están en YouTube. Ah, ok. Los dieron a YouTube. Entonces, esos videos yo les puedo pasar los links sin problemas. El primero es de qué es English Connect. El segundo, que no vamos a proyectar tú acá, es cómo se debe de desarrollar la clase. Y bueno, ese incluso me lo mandaron a mí al inicio de este último grupo. Me lo mandaron en un correo y ahí venía. Pero les puedo proporcionar los links sin problemas. Perfecto. Sí, muchas gracias. Y una pregunta, hermana Suárez. Si existe algún lugar en donde podamos tener una clase muestra. Sinceramente, yo arranqué como pude. Y empezamos revisando la plataforma. Y dije, pues bueno, yo tengo experiencia en otros cursos personales que he tomado. Yo creo que podría hacerlo así. Sí, bonito. Perfecto. Aquí estoy preparando este PDF. Y aquí dice clase real de English Connect. Es una clase que yo grabé. Es una clase real. Y pues sí, el video es como de una hora. Y viene todo. Es una clase real con alumnos reales y todo. Entonces, lo terminando, lo hago PDF y se los paso al grupo. Y ahí ya pueden tener este link. Excelente. Muchísimas gracias. También pueden entrar a nuestras clases. Así es, es lo que iba a decir. También pueden entrar a nuestras clases si de algo les ayuda. Pues mi esposa y yo ambos estamos martes y jueves. Ella está a las 7 y yo estoy a las 8. Entonces, cualquier día que quieran entrar a observar, ver, pues nada más nos dicen y adelante. Más bien le dicen a la hermana Suárez y ya sin problema. Perfecto. Muchísimas gracias. No, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Hermana Tejeda, hermano Maximiliano, Axel, Isaac. ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, hermano Redondo, adelante. La conversación del evangelio o donde se comparte un pensamiento espiritual. Y bueno, quiero compartirles esta cita primero y viene del presidente Nelson. Dice, cuando centramos nuestra vida en Jesucristo y en su evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestras vidas. Entonces, una parte importante de este curso es que los alumnos puedan desarrollar su fe en Jesucristo, no solamente aprender el idioma inglés, sino que a medida que lo van haciendo, ellos puedan desarrollar esta fe en Jesucristo, puedan recordar principios del evangelio, puedan vivirlos y puedan estar a tono con el espíritu. Entonces, al final de la clase tomamos de entre 20 a 30 minutos para compartir un mensaje espiritual, ya sea pueden usar una escritura, pueden usar algún mensaje de los que viene en los manuales de autosuficiencia. Muchas veces lo que yo hago es compartir algunos videos de la iglesia, cortitos, que pueden darles algún mensaje. Por ejemplo, a veces comparto algunos videos que vienen, bueno, mi esposa y yo también hemos servido, estamos viviendo como Misioneros Paz y como ya mencionó ella, y a veces agarramos de ahí algún fragmento o a veces también voy y busco algún mensaje de los videos cortos que tiene la iglesia. Entonces, personalmente lo que yo hago es les digo, bueno, vamos a relajarnos acá, ¿por qué? Porque ya no me pongo tan estricto tal vez con el inglés. Lo importante en este momento de la clase para mí es que entiendan el mensaje y puedan sentir el Espíritu Santo. Entonces, nos relajamos un poquito con el inglés, tal vez lo que hago es comparto el video en inglés, le pongo subtítulos en español y entonces ahí lo van viendo. Como son de dos, tres minutos, pasa el video y entonces ya empezamos una conversación en cuanto al video, al mensaje. Y entonces ya les pregunto, por ejemplo, hermano tal, ¿cómo se sintió al respecto de este mensaje? ¿Qué piensa? Y bueno, la verdad es que una de las cosas que he notado y que incluso los alumnos han expresado es que esta sección de la clase se ha vuelto muy importante para muchos de ellos. Y les voy a contar porque a veces muchos de ellos tienen algunos desafíos, no solamente con la clase, sino con otros aspectos de su vida que pueden tal vez interferir con el tiempo que le están dedicando al English Connect. Y muchas veces el mensaje que podamos compartir con ellos les puede ayudar a mantener ese ánimo y de seguir adelante en la clase y de sortear todo tipo de dificultades. En el semestre pasado, de hecho, una de las hermanas y varios de los hermanos me decían es que la parte favorita de la clase es cuando llegamos a la parte del mensaje espiritual. Yo dije, si pudieron aprender inglés, me parece muy bien, pero si todavía se llevan un mensaje del evangelio y algo que les ayude a mantener la fe y el ánimo para estar en la clase, todavía mucho mejor. Si ellos pueden sentir el espíritu y pueden acudir al Señor por incluso cualquier otro problema que no tiene que ver ni con la clase, con algún otro desafío, me parece muy bien, porque ellos entonces también van a estar interesados en entrar a la clase por saber y ahora cuál va a ser el mensaje. Al final de la clase tomamos turnos todos para compartir e incluso hemos tenido una experiencia muy positiva, incluso con aquellos hermanos que no son miembros de la iglesia, pero están tomando el curso. Y se han llevado buenos mensajes de fe en el Señor Jesucristo, del potencial que ellos tienen para lograr las metas que desean. Y la verdad ha sido algo muy importante. Por lo tanto, el mensaje aquí es, hermanos, es de suma importancia que no dejemos pasar este tiempo, porque este tiempo del mensaje espiritual es el que va a terminar por cumplir uno de los propósitos de English Connect. Primero es que aprendan el idioma, sí, pero también que ellos puedan fortalecerse y puedan fortalecerse a través de los principios del evangelio. Entonces, voy a ponerles un poquito de algo que mencionaba el presidente Uchtdorf en cuanto a los programas de Pathway y también English Connect. Y cómo es que incluso nosotros a través de estos programas, pues podemos ayudar a las personas y hacer algo de labor misional. Tal vez no les decimos directamente, así es esto, este principio se vio así, pero a través de estos mensajes ellos pueden sentir el espíritu. Y entonces el espíritu les puede enseñar algo a nuestros alumnos de manera muy personal. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Y aquí está, este es el video. Déjenme ver si lo puedo poner en pantalla. Mi queridos amigos, es un honor de addressos hoy. En el 2019 de la conferencia, me di un talk que invita a los miembros de la iglesia a invitar a sus amigos a venir a ver cómo ver qué el Church de Jesus Cristo de Lleida tiene para ofrecer. Una de las únicas y más efectivas de invitar a sus amigos y familiares a venir a ver cómo ver cómo ver cómo ver cómo ver los programas de la iglesia. La iglesia es la iglesia. La iglesia es la iglesia. La iglesia es la iglesia. they will experience the encouragement of fellow students who are members of christ's restored church and interact with many other wonderful members who support weekly gatherings that are part of byu pathway first year program now to the thousands of you who are just returning home from a mission and are enrolling in byu pathway worldwide let me remind you inviting a friend or family member to come and see by joining you as you start your post mission education is also a great way to continue your own missionary administering efforts finally please note that byu pathway programs are taught only in english if you or your family or friends don't speak english yet you can sign up for english connect through your local stake and begin your qualifying process my dear friends take advantage of this opportunity to prayerfully invite someone you know to come and see by joining byu pathway worldwide for this coming semester as you do so you will not only help others to see more clearly what the church is all about but i promise you that you will feel the love gratitude and blessings of the savior in their lives and yours in the name of jesus christ amen ok a me me gusta mucho este mensaje porque el elder uctor aquí dice que esta es una gran oportunidad para que todos los alumnos puedan aprender inglés en un ambiente que les permita también sentir el espíritu y me encanta como dice que esto puede ser una oportunidad para invitar a otros a conocer un poco más de la iglesia a conocer un poco más de la iglesia a saber de qué se trata para poder continuar incluso con esa labor misional yo quiero decirles que la parte espiritual es esencial en nuestra labor como maestros e instructores de de english connect entonces me me encanta como dice que también es a a través de estos de estos de estos programas que podremos sentir el amor de nuestro salvador y podremos tener esas experiencias espirituales tanto nuestros alumnos como nosotros mismos entonces yo quiero nada más animarlos a que siempre preparar estén preparados para esta sección a que no la dejen pasar a que siempre le den esa importancia que tienes y que puedan pensar en sus en sus estudiantes a la hora que están preparando qué mensaje compartir con ellos para que ellos puedan sentir el espíritu para que ellos puedan sentir que que nuestro salvador está con ellos que el señor está con ellos y que ellos pueden lograr terminar los cursos y seguir con sus metas este y bueno esta es la sección de la que yo les quería hablar y yo se las comparto en el nombre de jesucristo amén 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 muchísimas gracias hermano redondo bueno de nuevo queremos saber si ustedes tienen algún comentario hermanos eh alguna duda hermano maximiliano si adelante hermano ah si me escucho si se me escucho si hermano gracias hermana quería saber si este si me sé si nuevo no he encontrado la lista en mi correo la lista de los alumnos del inglés con el guan ni la del segundo no sé si me la podría reenviar otra vez porque como no yo no hice que en este caso yo no lo hice yo no hice el grupo de whatsapp pensaba que estaban todos y están solo unos cuantos sí hermano mil disculpas este lo voy a solicitarlo de nuevo hermano este claro que sí por otro lado este me me encanta la la tenía dudas acerca de de la el mensaje espiritual que tanto debía ser si si era era más importante lo del inglés o lo espiritual ya no sé entonces sí que bueno que me lo aclararon es porque pues sí es bueno compartir con los hermanos una unas palabras y que estemos este en la misma frecuencia que tengamos el espíritu del señor para poder aprender en cuanto a mí lo les comparto que siempre quise ser este un maestro de inglés este de hecho quería buscar un trabajo de inglés y les quiero compartir que de hecho esta semana me ofrecieron trabajo de inglés yo no los solicité hermanos me ofrecieron trabajar un kinder bueno que bueno dije a las desgraciadamente no lo pude agarrar porque porque se me juntó el trabajo hermano y no puedo dejar lo que ya tengo pero eso me gustó mucho hermanos y y sé que estas cosas el que el 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 curso de inglés está hecho para que en esta pandemia podamos estar presentes con el señor que tengamos presentes que él está siempre con nosotros y yo comparto esto en nombre de jesucristo amén amén hermano pues este qué sorpresa tan tan grata escucharle pues si las oportunidades se van a presentar verdad entonces axel todo bien isaac ellos sí tengan la duda sí adelante axel bueno había escuchado más o menos como que dijo algo sobre un cuadro con un modelo de una oración en inglés estoy bien no me equivoco es bueno pues este quería ver si de dónde podía encontrar ese cuadro para compartirlo a mis alumnos sí tengo dos tres por allí ajá ese es uno muy bien este se les puede mandar por whatsapp y lo voy a agregar al pdf que les voy a hacer que hoy mismo les llega correcto sí el grupo ahorita tenemos un grupo de de la generación tres donde están todos ustedes y otros que no pudieron conectarse y y bueno los hermanos arredondo afortunadamente están en este distrito y obviamente pues son libres de poder compartir todo este tipo de de información verdad que especialmente los que van iniciando pues les cae del cielo no este sí cualquier otra cosa hermanos si yo me empiezo a estar contestando preguntas y estar atendiendo y a veces si postergo algunas cosas importantes para ustedes hermano Isaac algún comentario alguna pregunta que tenga todo bien sí todo todo bien este en respecto a lo mío yo me dijeron que creo que es el uno no el el intro el de English Connect alguna vez alguna vez lo di y y bueno la primera vez que lo di pues de repente me agotó porque al final me quedé sin sin alumnos pues como que no 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 continuaron pero bueno a los pocos que que les di a los dos tres al final no se me no el grupo no 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 se me pudo cerrar pero bueno este pero bueno me quedé satisfecho con las personas a las que le pude impartir la clase en cuestión de que por ejemplo como yo sé que el mío se intro a veces es muy difícil este este poder este tratar de uno este llevar un un corte porque realmente obviamente pues me toca gente de 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 edad muy avanzada o sea sin ofender pero este y y hay que tener su me imagino que un paso un para que ellos puedan que sea que al final puedan aprender algo entonces este a veces este creo que a veces este puede ser difícil fomentar o que tengan unas este dejarles bien en claro que hagan oraciones o sea como una este oración en inglés me parece muy muy práctico pero este podamos este chicar que que realmente es lo que dependiendo del nivel que que podemos este aportar en me quiero llevar más que nada en el enfoque del mensaje espiritual que puede ser muy difícil para mi caso si yo no sé que que tantas personas comprendan o entiendan o o o o el inglés para poder yo no no dejarlos todavía más este un poco confundidos o sea la verdad es que el mensaje espiritual puede ser llevado a cabo en español sin problemas este es importante este que ellos entiendan el mensaje digo yo he dado English Connect 2 y si trato de de ponerles el video así con los subtítulos ok no viene con subtítulos en inglés lo que hacemos es pausamos y hablamos del video en en español y después al final de la clase lo que hago es les comparto el link del video que vimos para aquellos que quieran volverlo a ver con con más tiempo ah bueno si hermanos si entiendo su inquietud a mi me ayudaba mucho para la parte espiritual a mi me ayudaba mucho el manual de mi fundamento que trae unos videos chiquititos como de un minuto entonces y trae un mensaje muy muy importante muy interesante entonces ponía el video uno en español primero y luego se los ponía en inglés y pues nada más para que lo vieran para que se familiaricen pero ya lo habían visto en español ya habían agarrado el mensaje entero después volví reproducía los videos volvía a la parte del manual y nada más les compartía una cita de la lección este alguien la leía en inglés y alguien la leía en español entonces de alguna y eso no me tomaba más que unos cinco minutos a lo mucho entre hacer una y otra porque son cosas chiquitas y entonces ya en español ya dábamos el mensaje yo les decía quien quiera hablar español quien quiera hacer el intento pues adelante pero quien no pues no es tanto la prioridad en inglés la parte espiritual es esa la parte espiritual y lo que podamos aprender de inglés está bien pero la prioridad en esa área es que se lleve un mensaje espiritual y sobre los hermanos mayores yo recuerdo que tuve un grupito de hermanas mayores todas todas eran de 50 para arriba si ya estaban maduras las hermanas y pues si batallaban mucho en su aprendizaje la verdad yo al tratar de ayudarles porque iban muy a su ritmo y llegaban a la clase pues muy atoradas pues yo me acuerdo que me puse a grabar los videos del nivel 1 entonces les dije pues aquí están todas las clases del nivel 1 pónganse a su casa a repasarlas las subí a youtube pónganse a su casa a repasarlas a su ritmo y repítale todas las veces que sean necesarias para que llegue a la clase más preparadas y fue la manera en que avanzaron un poquito más estas hermanas la lista de reproducción se las puedo poner en el pdf también por quien tenga una situación así y de hecho voy muy despacio en la clase porque fue diseñada para ellas o sea voy lento y con mucho detalle hermana Redondo ¿puedo preguntar algo? sí adelante hermano sí adelante hermano gracias oiga hermana hay unos videos para los alumnos para que los estudien ellos en su en su casa pero son videos muy largos y las preguntas nada más vienen como tres preguntas entonces este realmente no sé si hay una traducción del video porque no la he encontrado y y para que chequen todos ellos el el la conversación que existe en el video por ejemplo en este en el uno viene una familia que casi muchas son familias mormonas ¿verdad? casi todas pero pero no viene la traducción o el o completo en inglés tampoco no sé si estará por ahí hermano este mire hay una lista de videos que se usaba antes porque ahorita hasta donde yo sé todo está en la plataforma los videos si son más cortos los que usted dice al parecer era una lista de videos que estaba al principio cuando empezó el el programa hasta donde recuerdo eran de de familias mormonas y así esos videos pero ahorita todo está en la plataforma ahí donde llevó mi esposa que dice english con el tú no ellos tienen tanto algunos ejercicios de de audios pequeños que por ejemplo le dice how are you y entonces lo tienen que repetir how are you y hay otros videos un poquito más largos que son creo como de 5 minutos o 3 minutos porque lo busqué ahora en esta ocasión y luego los encontré no sé si cambiaron la plataforma y mira hermano y si cambio entra aquí a la plataforma entra aquí a es que me fui más para atrás ahora me voy más para atrás para que lo vea desde el principio englishconet.org entra a learners que es la tercera pestaña learners resources resource y dice que da nivel 1 ¿verdad? así es se va aquí a nivel 1 de hecho si le pica nivel 1 y nivel 2 no se nota mucho la diferencia es fácil equivocarse ok y vamos a suponer me voy a ir a la clase 2 vamos a suponer aquí está su lección 2 aquí los alumnos la van a picar aquí 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 son 4 links así es y esos 4 links son sus actividades de preparación y no son largas no le toman mucho tiempo entonces ya ya no el video largo ese que aparecía no ya ya no esos pueden ser recursos extras entonces aquí viene el vocabulario que van a ver y aquí vienen los audios United States Australia lo compartí esta semana porque no veo que no hacen la tarea y les dije vamos a hacer la tarea los animo a checar en su cuadro de trabajo así como usted y les dije vamos a checar su tarea para que la preparen para la próxima semana y aquí está pero lo que noté también es que no es el pensamiento espiritual no está ya tampoco en mi libro en el del maestro nomás está en el del alumno no es que espérame tantito déjame salgo de aquí entonces dijimos que todo esto es para la y vamos a ir a la parte vamos a ir a otra parte espérame tantito ah cambié de página ¿sí se vio? sí el hermano Maximiliano da uno y dos es el único que tiene dos grupos ahorita ah ok si quieres entra desde desde resources también para los maestros para que vea desde dónde se entra para los maestros es que hay dos secciones una que es para alumnos donde vienen todos los ejercicios y hay otra que es para el instructor que viene básicamente la parte de del conversation group entonces va ahí no es ahí en teachers es que yo entro directo a la y luego teaching materials y entonces ustedes ahí van a ver que vienen los pdf no le hagan caso a esos pdf porque lo que se usa es lo de online conversation o online materials ah un poquito más para arriba te fuiste muy abajo ahí donde están los manuales vienen dos links el pdf que ese ya no se está usando y el online el online abajo ahí es donde se le da para ver la parte del maestro y ahora sí esa es la parte de conversación que vemos ah ok ya le digo que al final ya no aparece el pensamiento espiritual ya no ya no nos dan más bien el pensamiento espiritual como antes sino que nos dan la libertad de preparar algo pero si viene la parte que dice de 20 a 30 minutos y dice gospel conversation se me hacía demasiado digo porque tanto tiempo para la 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 sí porque usted lo prepara y después ya ustedes pueden conversar al respecto y a mí sí la verdad me ha tomado los 20 incluso los 30 minutos porque los alumnos empiezan a a ver voy a compartir una escritura que tiene que ver con esto también y entonces ya empiezan a dar sus pensamientos y todo eso y entonces sí llegamos a consumir los 20 y 30 minutos sin problema o sea que este tiempo hermano Maximiliano todo el grupo puede participar en algo breve es más de sentimientos bien bien ok y puede ser inglés español o spanglish muy bien entonces un poquito más claro hermano Maximiliano con esta parte sí 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 ok he visto en algunos grupos hermano que también lo pueden asignar a uno o dos alumnos y entonces ellos son los que se encargan de esta parte y ya sea que quieran compartirlo ellos solos o pedir que los demás participen es un poquito libre como para que los alumnos pues se sientan más en confianza de hablar de hablar el evangelio en inglés está bien a mí se me congeló aquí no sé sí también acá se me congeló ok bueno entonces este pues hermano Isaac pues bienvenido a este grupo verdad esta ha sido nuestra primera capacitación con usted y Axel muchísimas gracias por estar aquí Nax ya sabes preciosa aquí estamos y hermano Maximiliano pues también muy agradecidos porque nos está ayudando enormemente con dos grupos y bueno aunque tenemos muy poquitos instructores en esta ocasión los demás ya se comprometieron a estar presentes ustedes cuatro que están aquí ahorita el hermano Mejía seguramente tenía algún compromiso queremos preguntarles hermanos que si les gustaría tener estas breves capacitaciones con alguna frecuencia verdad decíamos que los cursos son de tres meses aunque algunos ya están por terminar pero pues aunque iniciaran otro grupo hermanos este esas capacitaciones creo que nos ayudarían a comprender y a disfrutar más verdad el poder ser instructores entonces queremos preguntarles a ustedes cuatro este que van a poder representar a todos los demás si les gustaría hermanos miren antes de que me contesten yo quiero expresarles que tenemos excelentes instructores algunos han sido presidentes destaca obispos y bueno se les da mucho la enseñanza pero además ahorita yo quiero comentarles que hay dos instructoras que son no sé cómo explicarlo pero son especialistas en la enseñanza del idioma inglés entonces ellos tienen licenciaturas verdad han llevado este especialidades verdad para para poder tener este pues éxito en su enseñanza entonces ellos también tienen los hermanos arredondo tienen un hermoso espíritu este su disposición que yo siempre estoy encantada de de aprender de ellos y este su experiencia verdad de alguna manera yo se los digo y se los he dicho a ellos el señor los ha preservado a ellos porque tienen un un papel específico y muy importante en todo esto y este ojalá ellos siempre estén dispuestos a apoyarnos para tener estas capacitaciones y y y agregar un poquito a lo mejor estas dos instructoras tenemos más pero ellas son las que con alguna frecuencia a veces me dicen si hay manera hermanas usted necesita aquí allá este también está estoy dispuesta yo veo que a veces se batalla con esto y y entonces ellos quieren pues compartir con nosotros no algunas estrategias o este pues no sé cómo se le llame a esto pero una enseñanza eficaz ya de acuerdo a sus especialidades no entonces no sé si a ustedes les interesara que con qué frecuencia y si les gustaría tener estas breves capacitaciones lo he solicitado a nivel distrito porque me pareciera que aquí podemos expresarnos no no sentirnos así como que pues hay hay 40 aquí y no es lo mismo no a que estemos en confianza así que este pues no sé si quieran comentar algo si hermana tejeda a mí me encantaría la verdad es que siempre ir aprendiendo algo que yo yo he aprendido aquí en el evangelio es que ya no tenemos que andar inventando nada ya o sea está tan perfectamente diseñado que lo único que nos hace falta es a veces esa dirección de de poder ir conociéndolo por decir yo ahorita estaba viendo en la primera clase no pude entrar a lo de la plataforma y ahorita estoy estaba aprendiendo estaba si veían que me estaba anotando este y claro que sería para mí muy útil porque pues yo sé que ya todos los los escucho más experimentados entonces para mí sería fabuloso que existieran estas estas capacitaciones con la frecuencia que ustedes quieran ay para mí genial muy bien bienvenido hermano guillermo aquí ya estamos finalizando pero en un punto importante también estamos preguntando si si estarían si les gustaría verdad que tuviéramos capacitaciones con con más frecuencia este hermano maximiliano qué le parece le gustaría así como no claro que sí este no no puede ser este cada mes cada cada mes no sé una pregunta una duda en cuanto a la oración hermano los hermanos ayer me tocaron un grupo de los domingos en el segundo en el nivel dos tengo unos hermanos que son misioneros de barrio ya señores ¿cómo se llaman? ya señores grandes como se van a la ¿cómo se llaman esos? que ya matrimonios adultos mayores entonces ellos hicieron la oración hicieron la oración pero en este caso si me quedé un poquito pensando la oración hicieron cuando dicen ti en inglés arcaico en inglés antiguo esa parte de la oración no sé dónde la podía encontrar porque ellos hicieron la oración y le hicieron como en inglés antiguo sí mire hermano cuando es la parte de la oración ahora sí que así me lo explicaron a mí en la misión yo tuve la oportunidad de servir en Estados Unidos y cuando yo llegué también eso del di y el dao y el art yo decía híjole está difícil entonces me dijeron bueno esa era la forma en la que se dirigían a los reyes pero ahora solamente se utiliza como con mucha formalidad para dirigirse a Dios entonces cuando usted tiene el you lo cambia por el di por ejemplo en vez de decir we thank you we thank thee y por ejemplo cuando decimos you are por ejemplo you are so good with us podría decir thou art el you ahí se cambia por thou y el art por art ok si pudiera mandarnos un mensajito de repente por ahí si por favor si ya les puedo yo mandar ahí algunos tips este de de cómo identificar qué es lo que se cambia y más o menos dónde y algunos ejemplitos pero esa es esa es la lógica prácticamente ok muchas gracias hermano redondo y la hermana también entonces hermano redondo no sé si entendí bien si como instructor él él puede dar esa sugerencia entonces al grupo normalmente cuando uno va haciendo la oración este ellos se van a dar cuenta porque el modelo los pasos dice we thank thee y entonces ya hay ellos we thank thee for our families y luego dice we ask thee te pedimos we ask thee to bless us entonces ellos ellos normalmente van a estarlo usando porque el modelito si dice we thank thee we ask thee y después termina in the name of jesus christ perfecto ok hermano guillermo como está usted bien bien muchas gracias gusto en verles y saludarles escuchaba el comentario de de los hermanos es correcto eso este fíjense que yo este aprendí también eso en el barrio Lomas con los hermanos de aquí de la estaca chaputepec que ellos son americanos de hecho yo he aprendido más el inglés alguna vez fui a estados unidos pero no aprendí nada mejor aprendí aquí y pues inclusive terminé la carrera de enseñanza de inglés por eso es que sigo participando con ustedes no lo dejo para nada este ha sido una experiencia fenomenal el ver el crecimiento de los hermanos les digo es que ustedes no se dan cuenta yo si me doy cuenta yo veo los milagros y entonces pues el beneficiado soy yo estoy muy contento estoy muy contento de servir de verdad muchísimas gracias yo quiero hacer un comentario a veces entro rapidísimo con el hermano Guillermo y yo veo como es tan claro en las cosas para para guiarlos y entonces yo estoy así como atenta a ver cómo van a responder y y me inclino yo ante usted hermano me quito el sombrero porque en verdad en la manera como el hermano Guillermo este propone las cosas así le responden sus sus alumnos no yo a lo mejor no sirvo para esto no porque este yo a todos los disculparía y con todos estuviera bien contentos pero pero qué importante es esto hermanos y en verdad lo aprecio enormemente que ustedes puedan mantenerse para para guiarlos en disciplina alentarlos a que si no estudian ellos en forma personal va a ser muy difícil no en una clase no va a ser posible que aprendan ellos y terminen hablando inglés no entonces si no hay otro comentario yo solamente quiero ofrecer un último comentario y es que todos como instructores debemos de saber que nuestros alumnos tienen un potencial muy grande y que no debemos subestimarlos porque a veces decimos es que son nivel uno y si les empiezo a hablar así probablemente nivel uno uno tenga que buscar palabras sencillas hablarles un poco más lento pero créanme que la capacidad que tienen los hermanos y el potencial es muy grande y la verdad así como lo ha mencionado el hermano Guillermo y varios de ustedes nosotros también hemos visto mucha mejoría en los en los alumnos de English Connect hemos visto también esos milagros y este la verdad es que no tengan miedo de quererles hablar en inglés tal vez hay que buscar maneras de de ok si no me entienden así voy a tratar de hablar un poco más despacio claro y buscar palabras sencillas ¿no? cada quien conoce va conociendo a sus alumnos y también va conociendo a aquellos que tal vez batallen un poco más y yo la verdad es por eso que siempre los invito a estar muy participantes en en el en la clase para que ellos puedan este ahora sí que hablar el propósito de la sesión de conversaciones en uno de los videos que les voy a mandar ahí dice el el alumno debe de estar hablando el 70% y el instructor el 30% entonces no no tengan miedo de que ay es que pues saben poquito bueno tal vez saben poquito pero si uno los empuja más va a ser más rápido que ellos puedan incluso este pues sentirse cómodos en hablar el idioma eso era todo sí muchísimas gracias y bueno una de las últimas sugerencias es que debemos empezar ya a prepararnos para la siguiente gradación hermanos yo creo que ya alrededor de la lección 20 yo creo que ya debemos estar hablando un poquito sobre esto y yo no sé si ustedes ya para en ese tiempo sepan quiénes son los que realmente van a graduar y pues seguir preparando nuestros certificados para nuestros alumnos y que ellos sepan que deben enviar una fotografía ¿verdad? este con su certificado aquí tenemos a nuestro hermano redondo que nos está ayudando enormemente en todo lo que es la tecnología y bueno Axel ya tuvo la oportunidad de enviar también un grupo que graduó el hermano Guillermo y el hermano Maximiliano entonces hermano redondo habría manera de que ellos supieran qué es lo que deben hacer ya una vez que tienen sus fotografías de sus alumnos con el certificado sí mire la vez pasada se les pidió que subieran la diapositiva pero esta vez voy a tratar de hacerlo más sencillo para todos la fotografía que suban solamente quiero que tenga este dos datos bueno en el nombre van a poner el nombre del estudiante yo les voy a mandar así como que la convención el tipo de formato que debe tener el nombre de la foto porque yo ahorita automáticamente agarro la foto y la pongo en una en una diapositiva y con algunas cosas automatizadas que hice y este ya si los alumnos quieren agregar un texto extra de agradecimiento lo podríamos manejar tal vez en un excel con el nada más poner el nombre y lo que quiso agregar el alumno para que yo también lo pueda tomar y poner en la en la diapositiva pero yo les podría mandar el el excel y así de alumno tal tal y la foto sí que lleve el nombre del alumno ok este cree que nos pueda mandar un ejemplo de cómo el instructor debe enviar esa foto hermano redondo porque yo se los yo se los envío les puedo lo que puedo hacer es crear una carpeta como la porque en realidad se van a crear carpetas para cada maestro en un one drive para que puedan subir sus fotos entonces yo les puedo crear una carpeta de ejemplo para que la vean la carpeta la voy a crear yo y se les va a dar acceso y ahí van a ver todas las carpetas de todos los maestros entonces la carpeta normalmente tiene la generación trae el nivel y el nombre del maestro ok los maestros se pueden buscar por generación si ustedes son generación 3 o tienen grupos de generación 3 o generación 2 pues ahí van a tener que ir a la generación 2 o generación 3 buscar el número de su grupo y su nombre y ahí van a poner las fotos perfecto se me ocurre que a lo mejor en una de estas capacitaciones que tengamos inmediatas a lo mejor pudiéramos hacer un pequeño ejemplo para todos los demás si se pudiera es una idea si 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 quieres lo podemos preparar para para la siguiente si quiere que sea en unas dos semanas la que sigue para que no se extienda tanto el tiempo yo puedo preparar algo excelente perdón hermano maximiliano hasta que se me olvide tenemos programada una para el próximo domingo que aunque es conferencia de esta de conferencia general este a lo mejor lo cambiamos para el siguiente domingo me parece muy bien así como lo está proponiendo hermano redondo este hermano maximiliano usted quería preguntar algo no este la vez pasada en la graduación vi que algunos no tienen tiempo de enviar el o de enviar su su foto con con el con el reconocimiento pero lo hicieron con la computadora con una tablet o inclusive lugares especiales me gustó mucho no tan formal sino algo espontáneo muchas veces porque muchos no tuvieron tiempo de enviarlo y hasta el último andaban a ver cómo le hacían y de hecho también batallé un poquito para enviarlos porque no sabía manejarlo del OneDrive esa parte si la tocamos la próxima semana pues lo vamos a dentro de 15 días verdad si como ustedes me digan la verdad es que si se tiene algo programado para la siguiente semana y lo quieren hacer para la siguiente semana no tengo problema si creen que sea mejor que nos esperemos dentro de 15 días por la conferencia tampoco lo que decida sí la verdad es que sé que hay algunos que tal vez no sabían cómo usar el OneDrive pero la verdad es que en cuestión de organización sí era más sencillo porque imagínense estar buscando correo por correo y pues la verdad fueron 200 alumnos los que graduaron la vez pasada entonces imaginarán cuánto trabajo pudo haber sido si se los pedimos por correo y luego buscar el correo y este de dónde vino y quién es este maestro el anterior la verdad que sí fue muy desgastante pero bueno estamos aprendiendo yo creo que en el grupo vamos vamos a hacer la pregunta y como es conferencia general pues yo creo que vamos a respetar esos fines de semana pero si podemos hacer algo alrededor de esos días yo creo que ahí vamos a o voy a ver si les pongo un video y este y me dicen si con el video fue suficiente este pues ya o podemos hablar del video y del proceso de 15 días también se puede hacer eso sí lo podemos revisar nosotros y ya si tenemos preguntas pues ahí nos este nos explica bueno pues este ya no queremos quitarles su valioso tiempo hermanos estamos tan agradecidos y bueno ahorita quedamos de este de próximo de este domingo no que viene siendo bueno nos vamos a poner de acuerdo aquí con los hermanos arredondo y los hermanos instructores que quieren también participar y ayudarnos para para poder mejorar en nuestra enseñanza y poder elevarnos más espiritualmente quiero decirles que les apreciamos tanto valoramos tanto lo que ustedes hacen su tiempo su disposición y todo lo que hacen para que para que esto pueda resultar de la mejor manera que que Dios siempre pueda sentirse complacido con cada uno de nosotros hermanos quiero decirles que no hay una noche que no pidamos por ustedes deseamos que siempre el espíritu pueda inspirarles y que puedan sentir el amor de salvador en cada una de las cosas que hace el señor les va a recompensar eso yo lo tengo bien seguro él nunca nos queda de ver nada hermanos vamos a ser miembro de la iglesia poder estar ahorita como misionera y quiero decirles que las cosas no han sido tan fáciles para nosotros estar aquí pero gracias a ustedes como instructores hermanos a nosotros nos han fortalecido y aquí seguimos tratando de poder apoyarles de poder ministrar a tantos alumnos y y muy agradecidos hermanos Dios vive y esta es su obra y lo comparto en el nombre de Jesucristo amén amén hermano Guillermo Calmargo quisiera hacer la última oración muchas gracias y con gusto de Jesucristo Gracias.